Así es Johan, en efecto, bueno, esta mañana acá en las instalaciones de la Cámara de Comercio en San Isidro de El General se brindaron todos los detalles de lo que será la Expo Negocios 2024, una actividad que se tiene prevista que se lleve a cabo acá en la Feria del Productor Generaleño los días 22 y 23 de noviembre. Es organizada por la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de Pérez Celedón con motivo de la celebración del aniversario número 42 de esta organización. Se esperan, bueno, también lo que son participantes, tanto afiliados a esta agrupación como también personas que no forman parte de la misma. Se tiene una agenda muy variada, llena de muchísimas actividades para toda la población, para que se sumen unos 100 están aproximadamente diferentes comercios. En este momento se tiene la mitad ya prácticamente definida de los participantes y también si usted desea formar parte, pues puede hacerlo y comunicarse con ello. Esto indicaron los representantes de la agrupación con respecto a esta Expo Negocios. Es una actividad abierta al público en general. Lo que se busca es que los comerciantes del cantón tengan la posibilidad de exponer sus productos a la comunidad en general. La entrada es gratuita. Todas las actividades que hay ahí van a estar disponibles para que las personas puedan ir y disfrutar en familia de un rato bonito, seguro, confortable y que puedan ver lo que ofrece la comunidad comercial de Pérez de León y aparte de eso, que los comerciantes también puedan generar sus redes de contactos con los demás comerciantes que van a haber ahí. Se prevé aproximadamente 100 están de comercios locales, ya hay más de la mitad colocados. Falta en estos días que algunos terminen de confirmar, pero sí ya hay aproximadamente 70 están ya ubicados con sus respectivos empresas que van a exponer productos de todo tipo. Hay de todo tipo. Desde la persona que tiene un emprendimiento de artesanías manuales hasta empresas financieras y pasando por todo ese ámbito, de todo tipo hay entidades de comidas, hay de todo tipo de comidas, de todo tipo de negocios. Más bien aprovecho para hacer un llamado especial a los afiliados, casi 300 afiliados que son parte de nuestra institución para que también aprovechemos esta oportunidad y este medio que está poniendo a disposición la Cámara de Comercio y que es resultado también del compromiso que asumimos de ser enlace para poder acortar esa brecha comercial y bueno, sacarle provecho también a ese público tan atractivo que existe y sabemos que existe en el cantón de Pérez de León. Entonces, también hay campos, como lo decía Erika, todavía hay muchos espacios disponibles y no solamente a nuestros afiliados, sino también al comercio en general, que aprovechemos esta oportunidad y que participemos, que nos contacten y ojalá y idealmente también que podamos sumarnos a la iniciativa que estamos promoviendo, en este caso es de la Cámara para este evento puntual, pero también con los demás temas que estamos trabajando, que al final si logramos enlazarnos y hacernos más grandes y estar más unidos, pues creo que también va a ser más fácil llevar adelante la parte estratégica y comercial en el cantón de Pérez de León. Organizaciones, ya nosotros tenemos más de 50 están que van a estar ahí ya pues con alguna oferta y esperamos que con esto también se nos puedan unir para completar entre los 100 y podríamos quizá extender un poquitito más a 150 si hay bastante gente interesada, pero hemos tratado también de acondicionar la feria de manera tal que sea un lugar seguro, que tenga los espacios para las charlas, para la comida y para también disfrutar de cada de los stands, ¿verdad? Ojalá que todos podamos apoyar, el tema de apoyarlo nuestro es justamente incentivar cuáles son nuestras marcas comerciales y que tengan desde el consumo masivo, local, ese apoyo más de las personas que vivimos y que consumimos en el cantón, ¿verdad? Entonces por ahí es la idea que conlleva todo el tema de la feria como un todo. Y como les mencionaba son dos días llenos de actividades, inician el viernes 22 de noviembre a las 10 de la mañana con lo que será el acto de apertura. A la una de la tarde una conferencia gestionando mi negocio en la era digital a las 3, otra conferencia con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, liderazgo basado en habilidades y modelos de cambio. Y en la noche habrá presentaciones artísticas acá en esta actividad. Ya propiamente el sábado 23 de noviembre inician las actividades a las 8 y media de la mañana con una clase de cardio dance. A las 9 de la mañana será una campaña de adopción de mascotas a cargo de aprobida. A las 10 será una presentación a cargo del grupo de porrismo. 11 de la mañana una actividad muy bonita para los niños, también un show de los Transformers para que ustedes lo tengan muy en cuenta. A la una y media una conferencia sobre el servicio al cliente y calidad en la atención del usuario. A las 3 de la tarde por cierto será el gran bingo millonario que también por supuesto acá durante esta conferencia de prensa se brindaron detalles. Escuchemos. Me hará a nuestros asociados y hacer partícipe a la comunidad de una actividad social que es sin duda alguna muy entretenida. Es algo que también nos ayuda y fortalece el tema cultural que tenemos en nuestro cantón. Y sé que en un montón de cartones más a nivel nacional. De hecho con este bingo también a través del bingo nosotros pagamos el canon de la Cruz Roja. Eso es un dinero que también contribuye a una actividad benéfica que siempre responsablemente pues de lo que genera el bingo pues estamos ahí contribuyendo también con la Cruz Roja. Ya gracias a Dios tenemos los permisos. La Expo Negocios organizada por la Cámara de Comercio tendrá la entrada completamente gratuita a toda la población. Les recordamos que va a ser en la feria del productor generaleño. La finalidad es que se hagan estos enlaces entre los participantes y que también la población conozca en sí todo lo que se ofrece en el cantón de Pérez de León. Así que usted puede acercarse durante ambos días. Les comentaba que la entrada es totalmente gratuita y también pueden pues hacerse partícipe de todo esto que se tiene. Una agenda bastante llena por parte de esta organización. En cámaras, Alan Cascante, Karen Picado Navarro. Les informa desde la Cámara de Comercio en San Isidro del General.